Alabamos tu misericordia Señor porque nos has reunido, porque tu Espíritu nos alimenta, nos alimenta. Tú nos llenas Señor de salud, tú nos llenas de luz y tú nos llenas para que llevemos a otros. Ponemos nuestro presente y nuestro futuro, ponemos nuestro pasado, presente y futuro en tus manos a través de las manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Vamos a hablar de autoridad. Es una palabra que no suena muy amable, pero vamos a hablar de autoridad. La autoridad de los papás. Que es uno de esos temas difíciles. Yo no pude escuchar toda la charla de nuestro querido psicólogo Ferney. No la pude escuchar toda. Me gustó mucho lo que escuché. Me encanta ese estilo que tiene este hombre para decir que él es psicólogo de rancho. Me gusta eso, ¿no? Y lo dice con ganas, ¿no? Le dice, ya soy de los de antes. Dice, me gustó, me gustó el estilo. Y precisamente yo pensaba, mientras lo escuchaba él, yo pensaba que hay una gran relación entre todas las advertencias y las claves que nos estaba dando el psicólogo y el tema que me ha correspondido, que es el tema de la autoridad. Porque una pregunta que alguien entre el público hacía era la pregunta por, ¿por qué se meten tanto con nuestros hijos? Preguntaba alguien. Y es verdad. Cada vez quieren desconectar más a los hijos de los papás. ¿Se han dado cuenta de eso? Cada vez los quieren desconectar más. O sea que ese tema es directamente conectado con lo que aquí vamos a decir. Efectivamente, quieren desconectar a los hijos de los papás. Se lo voy a contar en dos o tres señales. Mira, tengo una sobrina que es terapeuta. Y ella es una mujer con una experiencia de Dios que va creciendo, que va creciendo. Es muy linda mi sobrina. Y ella ha orientado toda su formación profesional, terapéutica, artística, todo orientado para servir, para servir a la gente. Ella es la hermana del que les conté, el sobrino mío que murió. Bueno. Entonces, esta mujer me enviaba, aquí lo tengo, me lo envió hoy, me enviaba una fotocopia, o mejor dicho, una foto me enviaba, de la legislación en California para ser terapeuta. Será terapeuta aprobado por el Estado de California. Y entonces, tú tienes que firmar, por ejemplo, tienes que decir que estás de acuerdo con una serie de cosas. Muchas de las cuales, pues son, por lo menos, muy cuestionables. Una de ellas, en el Estado de California, no sé cómo está Michigan, sé que también es uno de los estados liberales en ese sentido, o progresista, dicen otros. Pero en California, por ejemplo, si tú eres terapista, tú tienes que comprometerte a que si se va a tocar el tema del aborto con un menor de edad, tú no le vas a decir nada a los papás. Así, tal cual lo dicen. No le vas a decir nada a los papás. Es una menor de edad y dice que va a abortar. Y tú, como terapeuta, no le puedes decir nada a los papás. Porque si tú les dices a los papás sin la autorización firmada de la menor de edad, entonces tú puedes ser demandado. Porque ustedes saben que este país, al que todos queremos, yo amo intensamente a Estados Unidos, rezo con frecuencia por Estados Unidos, tengo familia aquí en Estados Unidos, en fin. Pero este país que es tan grande, pues también tiene esas situaciones. Y este es el país de las demandas. Entonces, es una cosa muy complicada, muy, muy complicada. Y observa el tipo de ley, ¿no? El tipo de ley, ¿qué es? Es decir, ella sí puede abortar, ya ese es un problema. Pero es sobre todo, ella puede abortar y tú no les puedes decir nada. ¿A quiénes? A los papás. Es a quitarle autoridad a los papás. Quitarle autoridad a los papás. Otra señal, por ejemplo. Si el niño o la niña, si el menor de edad, se considera agredido físicamente o verbalmente, él mismo puede llamar a la policía. Y la policía empieza por ponerse de parte del menor de edad. O sea, desde el momento en el que haya una denuncia de un menor de edad, tú tienes que demostrar, y eso no siempre es fácil, tienes que demostrar que esa acusación es falsa. De nuevo, es quitar autoridad a los papás. Entonces, este tema con el que vamos a cerrar nuestro encuentro de hoy, este tema de la autoridad de los papás es muy complejo. Muy complejo porque aquí entran factores legales, factores psicológicos, factores emocionales, factores tradicionales. Por ejemplo, un factor tradicional muy complicado es exactamente a lo que aludía nuestro amigo Ferney. Él decía, yo fui educado como antes, como los de antes. Y es verdad. Y muchos de ustedes seguramente han experimentado aquello de haber recibido una educación y ver que no pueden o es muy difícil pasar la misma educación a los hijos. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué les quieren quitar autoridad a los papás? Pues las razones no son tan fáciles de decir, pero en resumen es los estados. Incluso por encima de los estados hay una cosa que solemos llamar nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial quiere adueñarse de la gente. La misma razón por la que quieren desconectar a tus hijos de ti, es la misma razón por la que los quieren adictos. En mi querida Colombia, a Colombia pues uno la quiere, pero eso no significa que estemos bien en Colombia, en términos morales. Colombia tiene de las peores legislaciones del mundo en materia de eutanasia. Es mucho más fácil practicar la eutanasia en Colombia que en Francia. Es mucho más fácil practicar la eutanasia en Colombia que en Inglaterra. Colombia está moralmente muy mal. Hay una raíz católica tan fuerte en Colombia que esa legislación que es terriblemente permisiva y que es realmente homicida, esa legislación no produce todos los muertos que debería producir. Entonces el Ministerio de Salud de Colombia sacó un video hace unos años, esto fue antes de pandemia, para invitar a las mujeres a que hicieran más abortos. Es decir, más o menos el video traducido a mi lenguaje es Pudiéndose abortar, ¿por qué no abortan más? Era más o menos eso. Acuérdese que usted puede hacer esto. Acuérdese que usted puede, ellos lo llaman a interrumpir el embarazo, ¿no? No contentos con eso, este año, la Alcaldía de la Ciudad de Medellín, una de las ciudades más importantes de mi país, sacó una campaña invitando a la juventud, ¿a qué? ¿A qué los estaban invitando? Pues los estaban invitando, y usted va a creer que esto es un chiste y no lo es, los estaban invitando a que aprendieran y practicaran la masturbación. Especialmente las chicas, porque el afiche que utilizan, que es de líneas estilizadas, o sea, no es inmediatamente pornográfico, pero se entiende lo que muestran unas piernas de mujer y una mujer tocándose, la idea es esa. Aprende a masturbarte y mastúrbate todo lo que puedas. Eso es lo que hace la Alcaldía de Medellín. Con todos los problemas que hay en Colombia, lo que se les ocurre hacer es eso. ¿Por qué nos quieren adictos? Adictos al juego, multiplicación de casinos. Adictos a la droga. Ustedes saben lo que está pasando con cannabis aquí, ¿no? ¿Sí saben o no saben? Bueno, por eso, entonces hagan con la cabeza que sí, porque yo sé que están cansados, pero... Hagan con la cabeza que sí. Ya les dije, tienen cara de avión. Los que vean este video no van a saber qué es eso de cara de avión, pero que aprendan, que estudien. En todo caso, con todos los problemas que tiene mi país, esas son las campañas. Aumentar los casinos, aumentar la marihuana, aumentar la pornografía, aumentar el consumo de alcohol. Es impresionante. Impresionante. Cuando empezó la pandemia, y se dieron todos estos encierros, llamémoslos así, o todas estas restricciones de movilidad, inmediatamente cayó el consumo de droga. Les voy a contar estadísticas de Inglaterra. Cayó el consumo de droga. Pero, como a los dos meses de los confinamientos, o encierros, o el nombre que le quieras dar, como a los dos meses empezó a subir otra vez. Y entonces uno se hace dos preguntas. ¿Cómo distribuían la droga? Si la gente estaba en su casa. Pues yo no sé cómo hicieron. Se las arreglaban, correo, mensajeros, contrabando, lo que sea. Y segunda pregunta, ¿cómo sabía el gobierno que estaba aumentando el consumo de droga? Por el análisis de las aguas negras. Resulta que el uso de droga, pues, se registra en lo que desecha el cuerpo humano. De manera que, en pandemia, de lo que más creció fue el consumo de pornografía, y en pandemia, de lo que más creció fue el consumo de alcohol, y el consumo de droga. ¿Por qué nos quieren adictos, y por qué nos quieren desconectados de los papás, o por qué quieren a los hijos desconectados de los papás? Porque una persona, sin una referencia moral, y con una adicción, tiene las dos condiciones, que se requieren, para ser manipulado, para ser manejado, para ser un buey, que tú llevas donde quieres. ¿Cuáles son las dos condiciones para manejar a una persona? Primero, quítale, no son tres en realidad, pero bueno, primera, quítale la referencia moral. Porque una persona que tiene una referencia moral, tiene un freno. Si tú tienes una responsabilidad, tú no vas a malgastar tu dinero en un casino, por ejemplo. Tú no vas a hacer eso. En eso tú no vas a caer. Si tienes una referencia moral, tú no vas a hacer eso. Número uno, hay que quitarle a la persona la referencia moral. Número dos, hay que volverla adicta. Porque la persona adicta, es la persona más conformista del mundo. ¿Por qué el adicto es el más conformista? Porque solo le interesa una cosa, su adicción. A mí, denme mi cannabis, medicinal, recreativo, qué importa el nombre que le pongan. Deme mi droga, y ya me tiene tranquilo. Que hay injusticia, que hay inflación, que hay guerra, que hay problemas, que estamos aprobando tales leyes. Bah, mi droga. La droga te vuelve dócil. La adicción te vuelve dócil. La pornografía te vuelve dócil. Te conviertes en un buey tonto, que llevan donde quieren, y que lo único que va a hacer, es votar, para que siga el mismo gobierno, que me ha dado todo eso. La tercera cosa que se necesita, para poder manejar a la gente, es quitarles comunidad. Que va unido a lo primero que dije, de quitar la referencia moral. La comunidad, en primer lugar, la comunidad familia. La comunidad, es poderosa. Poderosa. ¿Tú sabes lo que es tener una familia? Sí, tú lo sabes. Y tú amas tu familia. ¿Amén? Eso. Díganlo ahora, con esa cara expresiva. Usted haga de cuenta, son las siete y cuarto de la mañana. Piense. Claro, la familia. ¿Qué significa la familia? Tener familia, significa que si yo tengo problemas, tengo a dónde llegar. Tengo problemas, pero tengo a dónde llegar. Y el que tiene a dónde llegar, tiene dónde detener su caída. Tener familia. Eso, eso es lo que da la comunidad. La primera comunidad, es la familia. Pero después, se necesitan otras comunidades. Se necesita la comunidad parroquial, tal vez el grupo, la asociación, el movimiento. Entonces, ¿por qué nos quieren desconectar, a los hijos de los papás? ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos, para tener idiotas útiles, para tener robots productivos, para tener bueyes, que nunca protestan. Es para eso. ¿Cuáles son los tres ingredientes? Yo espero que este video, no me lo cancelen de YouTube, ¿no? Porque ya ven cómo estamos hablando. Pero yo le cuento, los tres ingredientes, para manejar a una persona, como un robot, como un buey, como un tonto, como un idiota útil, son esos tres. Quítale el marco moral, vuélvelo adicto y aíslalo de su familia. Lo manejarás como tú quieras. La persona, ahora digámoslo al revés, la persona que tiene una comunidad, empezando por su familia, la persona que tiene un marco moral, y la persona que está libre de adicciones, ¡uy! Es una persona crítica, es una persona inteligente, es una persona que no va a votar por cualquiera, es una persona que se va a unir a aquellos movimientos que pueden marcar un cambio en la sociedad. No es tonto, no es tonto, y sí es valiente, y tiene dominio de sí mismo. Esa persona, esa persona, es a la que le tienen miedo. Los poderes actuales, le tienen mucho miedo. Entonces, el tema de la autoridad en la casa, es un tema absolutamente vital. Yo sé que a todos nos toma, así un poquito cansados, ya lo dijimos, ya no lo voy a decir más, pero yo les ruego que estén muy atentos y que no dejen de tomar sus apuntes, porque este tema, es absolutamente vital. Mira, trabajar en la autoridad, en la familia, es aprender a hacer realidad, lo que nos han dicho, todos los papas, desde Pablo VI, por lo menos. tenemos que aprender, a vivir contra corriente. Pero eso no viene de los papas, eso viene de la Biblia. En la primera carta de Juan, puedes encontrar aquella palabra que dice, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida, va en contra de Dios. O sea que lo de ir contra corriente, hombre, eso es bíblico, y en Romanos 12, nos dice San Pablo, transformad vuestra mente, transformados por la renovación de vuestra mente, de donde sale esa frase tan bonita, que la han dicho tantos predicadores, cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Claro, clarísimo. Entonces, esto es clave, hablemos de autoridad, hablemos de autoridad, que ya entendemos que este tema es clave, absolutamente. Primero, empezamos por algo muy sencillo, ¿qué es un autor? Un autor, es el que expresa, algo de sí mismo, en una obra única, esa es una de las varias definiciones de autor. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser el autor de un cuadro, puedes ser el autor de un diseño, puedes ser el autor de un libro, puedes ser el autor del guión de una película. Las características, ¿cuáles son? que es algo que te expresa a ti, y que es único, en cierto sentido. Si tú estás haciendo algo puramente robótico, algo que es puramente repetitivo, normalmente no usamos la palabra autor para eso. Muchas personas trabajan, y no es pecado, ni mucho menos, ni es indigno, trabajan en tareas que son bastante repetitivas. Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica de camisas, y la fábrica tiene que producir 2.500 camisas cada día. Es muy difícil decir, yo soy el autor de esa camisa, cuando simplemente la persona estaba haciendo algunas costuras, una labor repetitiva, que es digna, claro que sí, como todo trabajo en esto, pero que no, nosotros no usamos la palabra autor para eso. La palabra autor quiere decir, el que expresa algo de sí mismo, en una obra que en sí misma es única. Ese es un autor. Y lo que quiero destacarte es que la palabra autoridad viene de autor. Tener autoridad es ser el autor. Tener autoridad en la vida de una persona significa coescribir el libro de la vida de esa persona. Escribe eso, por favor, que te conviene. Escríbalo. Tener autoridad es ser coautor en la vida de una persona. Eso es ser, eso es tener autoridad. Tú piensa en las personas que han influido en ti. Hay gente que ha influido en ti, indudablemente, así como hay gente que ha influido en mí. Todos tenemos personas que han influido. ¿Qué significa que una persona influyó en ti? Que en el libro de tu vida, en cierta página, entró esta persona por algo que te dijo. Indudablemente, las personas a las que les damos más atención son las personas que tienen más autoridad para nosotros, porque son las personas que están escribiendo. Tal vez por mi labor académica, yo estoy muy familiarizado con el tema de escribir, pero vale también para la escultura, para la pintura, para otras cosas. Tu vida ha tomado forma con los autores. De ahí la importancia, esta es como una nota lateral, pero es clave, de ahí la importancia que tienen los libros que tú lees, las películas que tú ves, la música que tú oyes. Porque la música que tú oyes te va escribiendo. Oír no es un ejercicio inocente. Por eso, uno de los problemas que tenemos en moral pública en muchos países es el tipo de música. Porque si la música te está diciendo todo el tiempo, me disculpa, me van a sonar palabras horribles, prepárese. Si la música te está diciendo todo el tiempo, perréala, acábala, cómetela. Si ese es el lenguaje, y tú estás oyendo eso, y vas por la calle, oyendo eso, y oyendo eso, ¿tú crees que tú eres de bronce? ¿Tú crees que tú eres de madera? Esas palabras se te entran. Y se entran en el corazón de hombres y mujeres. Y hay mujeres que están convencidas de que su gran liberación es soltar todo tipo de vulgaridades. Ustedes saben que yo estoy en redes sociales, valga la propaganda, en todas partes estoy como Fray Nelson. La última red social a la que entré, y entré forzado, y entré forzado por la oración. Otro día les cuento la historia. Fue TikTok. Yo no quería entrar a TikTok, porque yo sabía lo que me iba a encontrar. Entonces ahora uno de mis pasatiempos favoritos es bloquear gente en TikTok. TikTok la ven muchos de sus hijos. Entonces ahí está el vocabulario. Ahora, como ya hemos observado varios predicadores, tú puedes educar los algoritmos propios de las redes sociales. Tú los puedes educar. De manera que si tú empiezas a bloquear, y si ves un video que es vulgar y lo cortas, y después bloqueas, y después no miras, y después bloqueas, hay que bloquear mucha gente. Oiga, se empieza a limpiar. El timeline se empieza a limpiar. En este momento, yo todavía no puedo poner aquí en público mi timeline de TikTok, porque no sé qué porquería va a salir. Pero les quiero decir que en este momento sale el 10% de lo que me salía al principio. Por supuesto, yo estoy publicando también en TikTok. Publico mil días y también publico el Evangelio leído en latín. Así empecé el TikTok. Es que el Señor en oración me dijo eso. Necesitamos empezar a limpiar TikTok y vas a empezar leyendo el Evangelio en latín. Y yo le hice caso al Señor y estoy leyendo el Evangelio en latín en TikTok. Bueno, pero el hecho es, ahí en TikTok me llamo Fray Nelson Oficial, porque Fray Nelson ya estaba ocupado. Hazme el favor de destaparla, ten la bondad. Entonces, fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. Que lo que tú oyes se convierte en autoridad para ti. Mire lo que nos pasó, por ejemplo, gracias. Mire lo que nos pasó, por ejemplo, en pandemia. Ustedes saben que había personas que estaban oyendo todo el tiempo ciertas teorías. Por ejemplo, que las vacunas son la salvación. O por ejemplo, que las vacunas son un invento del demonio. Pero lo grave es que el ser humano, después de que se acostumbra a un discurso, solo quiere oír ese discurso. Entonces, los antivacunas todo el tiempo estaban oyendo tiktokeros, influencers y programas de noticias antivacunas. Y los provacunas todo el tiempo estaban oyendo la vacuna es la salvación. Seamos dosis, les pongámonos dos dosis, tres dosis, cinco dosis. Después de la dosis ocho no te vas a saber. Este no es el momento para aclarar si vacunas o no vacunas. Lo que te quiero decir es que eso tiene poder sobre ti. Entonces, autoridad viene de autor. La autoridad entonces es el poder escribir en la vida de otras personas. Y tú como mamá, tú puedes escribir en la vida de otras personas. Bueno, ya les conté que mis papás fallecieron, pero yo cada rato me encuentro repitiendo los dichos de ellos. Es impresionante cómo uno lleva por dentro a los papás. ¡Qué cosa tan bárbara! Y con mis hermanos nos reímos de eso. Y a veces estamos comentando y nos salen así tal cual las frases y los papás escribieron dentro de nosotros. Papá y mamá escribieron. Pero hay otra cosa importante que no la he dicho en otra predicación y es primicia aquí para Michigan. la autoridad también ayuda a borrar y también ayuda a dar sentido a las experiencias de otras personas. Ese es Jesús. Jesús, Jesús es increíble, Jesús es maravilloso. A Jesús hay que amarlo cada día, cada día más. La capacidad que tiene Jesús para cambiarle la dirección, la lectura es impresionante. Impresionante. Mira por ejemplo el Evangelio de mañana. Cuando Jesús le pregunta a Pedro ¿Me amas? Y le preguntó ¿Cuántas veces si lo amaba? ¿Y cuántas veces lo negó Pedro? Jesús le ayuda a Pedro a releer sus negaciones. Jesús es increíble. Tener autoridad es tener capacidad de escribir pero también capacidad de direccionar lo que hay en otra persona. Tener autoridad es tener mucho poder. Mucho poder. Y el poder no es malo solo que hay que saber utilizarlo. Segundo punto. ¿Cuáles son las fuentes de la autoridad? Y aquí tenemos que aclarar que las fuentes de la autoridad no son la fuerza. De hecho la fuerza es la última de las fuentes de la autoridad y es solo temporal y muchas veces ineficiente. La fuerza. ¿Fuerza qué es? Yo grito más que tú. ¿Fuerza qué es? ¡Te pego! ¿Fuerza qué es? Te pego un tiro. ¿Fuerza es? Te castigo. La fuerza no produce autoridad. La fuerza produce una reacción que en el momento es una reacción que paraliza. La fuerza no produce autoridad. Esto es muy importante. No es asunto de simple fuerza. De hecho la fuerza tarde o temprano genera resistencia. En las leyes del movimiento de Isaac Newton se dice toda acción produce una reacción de la misma cantidad y de efecto contrario. Entonces hay personas que creen que pueden dominar a sus hijos con gritos con amenazas con castigos alguna vez tal vez a uno se le puede ir el volumen de la voz hablando con alguien alguna vez un castigo puede ser pedagógico pero yo les invito a que ustedes desconfíen de esa estrategia porque un día ese hijo descubre que existe una cosa que se llama 911 o un día ese hijo dice ya estoy lo suficientemente fuerte vengase papá y nos entendemos que eso ha pasado en casas que eso ha pasado en familias entonces hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta cuidado con eso la sola fuerza no produce autoridad la autoridad y esto es increíble la autoridad procede principalmente de tres tres fuentes primera fuente la sabiduría segunda fuente la bondad y tercera fuente la pertenencia las dos primeras son más o menos obvias usted a que médico le cree pues al médico que esté bien preparado esa es la parte de la sabiduría un médico le puede decir a usted cosas muy serias desde los medicamentos que usted debe tomar hasta las cosas que debe dejar de comer o el ejercicio que debe hacer tiene que hacer más ejercicio cuánto ejercicio tengo que hacer mire venda el carro y salga a las dos de la mañana si quiere sobrevivir ¿a qué médico le crees? tiene que tener conocimiento tiene que tener sabiduría si no no le crees ese tiene autoridad sobre ti la gente busca los llaman de distintos modos ¿no? buscan los gurús o los gurúes ¿no? a ver ¿quién es el que realmente sabe de esto? es impresionante en YouTube que por supuesto estoy familiarizado en YouTube hay canales que tienen millones y millones de visualizaciones y tienen millones de usuarios por muchas razones pero unos de los que más tienen son las personas expertas y hay gente experta para todo eso he aprendido en YouTube hay gente experta para todo por ejemplo vas a comprar un celular has ahorrado dinero y quieres comprarte un buen celular y es un celular de esos que llaman de alta gama ya cuando oímos alta gama estamos diciendo mil mil y tanto dólares tú no vas a perder mil y tanto dólares ¿qué haces? averiguas te documentas te informas sobre cuáles son los mejores equipos para comprar si tú entras a internet resulta que hay unos canales de gente que se dedica a eso a estudiar los modelos y tú empiezas a oír lo que te dice la persona y te dice mira este tiene un procesador de no sé cuánto por tanto y este tiene tales puertas y estos son los miliamperios hora de tal batería y estos son y uno oye y lee y lee y mira y finalmente ¿con quién se queda? con la persona que uno sienta que tiene mejor conocimiento la sabiduría es clave la sabiduría es clave la bondad es clave es clave una de las razones por las que muchos jóvenes toman caminos extraños es porque ellos les dan muchísima importancia a las personas de las que se sienten amados entonces el sacerdote en la parroquia dice una cosa pero mi amiga me sugirió otra cosa yo sigo lo de mi amiga probablemente el sacerdote tiene un poco más de conocimiento pero es que mi amiga es tan divertida mi amiga es tan buena mi amiga estuvo ahí cuando yo la necesité mi amiga me quiere mucho mi amiga es muy importante para mí la bondad eso significa que tenemos que ser buenos y tener bondad para ganar autoridad o sea ya se está poniendo complicada esta charla porque resulta que hay que tener sabiduría y hay que tener bondad las dos cosas un error que cometemos mucho los varones es que creemos que tener muchos argumentos tener muchas razones y mucha capacidad para discutir es suficiente para enfrentarse con cualquier hijo o con cualquier hija a ver hija siéntate ahí ¿qué quiere papá? ¿qué quiere? porque ahora los muchachos vienen todos aburridos ¿qué quiere? mira quiero que hablemos de tal tema y probablemente tus argumentos son perfectos pero tú sientes que no entran que no entran y que no entran una de las posibilidades es esa piensa cuáles son las personas de las que ese hijo o esa hija se siente amado y esto nos va metiendo en un enredo terrible y vamos a ver cómo nos ayuda Dios a seguir con esta charla pero por ahora vamos en sabiduría y bondad la tercera fuente de la autoridad que es una cosa es una sorpresa por lo menos para mí fue una sorpresa cuando estaba preparando esta charla la tercera fuente de la autoridad es lo que llamamos la pertenencia ¿qué es eso de la pertenencia? a ver Espíritu Santo ayúdame para tratar de explicarme la pertenencia es esto es más fácil hacerle caso a una persona si esa persona le hace caso a otras personas esa es la pertenencia o sea yo le hago caso a mi papá pero mi papá pertenece a algo más grande que él pertenece por eso hablamos de pertenencia mi papá pertenece a algo más grande que él ¿cuál es el mecanismo psicológico que está detrás de esa fuente de autoridad que llamamos pertenencia? ¿cuál es el mecanismo? el mecanismo es este instintivamente el ser humano se resiste a endiosar a otro ser humano para los niños pequeños el papá es Dios el papá o la mamá pero sobre todo el papá el papá es Dios para el niño pequeño el papá es Dios pero muy pronto y esa edad cada vez baja más muy pronto el niño dice no mi papá no es Dios tiene barba blanca como Dios pero no es Dios grita como Dios pero no es Dios entonces el hijo el hijo se da cuenta que no es Dios cuando tú no muestras que perteneces a algo más grande que tú estás pidiendo ser tratado como Dios esa frase también es inédita y también es de hoy y también es para que usted la escriba se la repito cuando tú no muestras que perteneces a algo más grande que tú estás pidiendo ser tratado como Dios y eso te quita autoridad por eso la pertenencia es clave mire este querido diácono que no lo conocía ha hecho dos veces hoy un gesto ustedes lo vieron se arrodilló ¿cierto? se arrodilló yo les digo una cosa lo mejor que ustedes pueden hacer delante de sus hijos es mostrar que ustedes se postran ante Dios es lo mejor que ustedes pueden hacer y con todo el amor que yo le tengo a las señoras aquí presentes es diez veces más eficaz la arrodillada de un hombre que la arrodillada de una mujer llámame sexista si quieres pero es un hecho psicológico comprobado las rodillas de un varón tienen una importancia clave en la autoridad esto quiere decir que si tenemos dos papás ambos son muy sabios en el sentido de que conocen muchas cosas de la vida son razonables son personas instruidas son personas alerta a lo que está pasando en el mundo y son personas que saben donde está el bien y el mal ambos ambos son personas buenas buenas gente buena de buen corazón quieren lo mejor para sus hijos ambos son buenos y ambos son sabios uno asiste con frecuencia a la iglesia con la familia otro no asiste con frecuencia a la iglesia o va la mamá con los hijos o simplemente todos se van de paseo o lo que sea no me lo vas a creer no si me lo vas a creer porque tú eres creyente el solo hecho de que un papá sea creyente le aumenta la autoridad en la casa es impresionante es impresionante y yo creo que varias de las parejas aquí presentes han tenido esta experiencia que en el momento en el que sucedió la conversión del papá concretamente del papá toda todo el ambiente del hogar cambió ha pasado eso tal vez estoy en un lugar extraño del planeta tierra a ver levanten la mano las parejas donde se ha cumplido lo que les he dicho que cuando sucedió la conversión del papá cambió todo en la casa a ver quiero ver si hay manos levantadas levanten la mano así les dé vergüenza después claro claro pueden bajarla por lo menos es la mitad de la gente que está aquí la rodilla del papá es clave cuando un niño cuando un niño te ve arrodillado delante de Dios cuando te ve arrodillado adorando amando sirviendo ese niño entiende una cosa mi papá no es Dios y porque es tan importante eso porque el corazón humano por instinto se resiste a endiosar a alguien y ese alguien soy yo eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú a pesar de todo el lenguaje romántico que a veces dice adoro no sé qué donde nos vimos ¿no? entonces a pesar de lo que dice el lenguaje romántico el ser humano se resiste a adorar a otro ser humano se resiste entonces las fuentes de la autoridad ¿cuáles son? autoridad surge de dónde aprender a tener razones razones no caprichos segundo bondad bondad significa eres tú eres una persona buena y además haces el bien luego vamos a ver que esto tiene repercusiones cuanto más te vean servir tus hijos más autoridad tienes es increíble eso y eso casi no se lo cuentan a uno pero bueno para eso estamos aquí y que viva el movimiento familiar cristiano amén las fuentes de la autoridad tercer punto hablemos de la capacidad de impacto porque ya tenemos de dónde sale la autoridad pero hay que tener capacidad de impacto ¿qué es lo que hace que una persona realmente impacte a otra persona? ¿qué es lo que hace que una persona realmente gane autoridad? pues tiene que tenerle el requisito de las fuentes pero después ¿dónde está la capacidad de impacto? mira la autoridad requiere inteligencia por supuesto por lo de la sabiduría la inteligencia requiere amor una vez cuando estaban haciendo la comunidad de San Francisco de Asís los que nosotros llamamos los franciscanos ellos no se llamaban franciscanos ellos se llamaban los hermanos menores cuando estaban naciendo los franciscanos había un frailecito que nadie se lo aguantaba pero qué tipo y entonces empezaron a llevarle quejas a San Francisco y le dijeron mira haz algo por favor haz algo ya no nos lo aguantamos y Francisco dijo todavía no estoy preparado pasó más tiempo todavía no estoy preparado un día cuando Francisco ya estaba preparado le hizo algunas correcciones a este fraile y las cosas mejoraron entonces la pregunta era ¿qué significa eso de estar preparado? pues tiene que ver con esto que estamos hablando aquí de la inteligencia mira la pregunta mínima que tienes que hacerte antes de empezar a hablar con tu hijo es ¿qué estoy sintiendo? yo ¿qué estoy sintiendo? yo o sea tú estás exasperado impaciente tengo que hablar con él espere que llegue espere que llegue ese es el caldo de cultivo para un error y para perder autoridad porque vas a empezar a decir palabras que van a ser exageradas equivocadas falsas no te constan te van a desautorizar tus hijos y perdiste en segundos lo que habías ganado en meses por eso la pregunta que tienes que hacerte si tú quieres tener impacto que yo creo que es lo que todos queremos impacto para bien por supuesto si tú quieres tener impacto la primera pregunta que tienes que hacer es cómo me estoy sintiendo yo en este momento lo segundo es extienda su mano y mantenga la horizontal si logra mantener la horizontal asegúrate de eso ¿cómo estás tú? entonces hay que tener inteligencia y hay que tener voluntad hay que tener amor parecen preguntas infantiles pero hazte esa pregunta antes de hablar con tu esposo porque esto también ojo con esto también la mujer debe aprender a tener autoridad sobre el esposo en cierto sentido y el hombre necesita aprender a tener autoridad sobre ella claro que sí porque ustedes influyen mucho el uno en el otro claro que sí entonces bueno antes de una conversación difícil hazte estas dos preguntas qué estoy sintiendo y pregúntate en este momento puedo decir que lo amo o que la amo vas a hablar con tu hija te desespera todo de tu hija la música que oye la ropa que se pone la gente con la que anda y por último ese novio o sea no había algo peorcito en el este de los Estados Unidos de América entonces pregúntate eso eso es tener inteligencia y tener amor qué estoy sintiendo yo y luego puedo decir que la amo en este momento esas dos preguntas te orientan mucho para tener verdadero impacto porque lo peor que puedes hacer es hablar desde la rabia hablar desde el resentimiento es lo peor que puedes hacer ahí es donde se pierde más autoridad y la autoridad como vamos a destacar en un minuto la autoridad se gana con dificultad y se pierde con facilidad un grito destemplado la expresión de un capricho una acusación que a ti no te consta y se acabó todo y se acabó todo sobre todo porque nuestros niños y jóvenes tienen una gran capacidad para una cosa que ellos llaman piloto automático aunque eso ya ha existido siempre pero ahora lo llaman así piloto automático ¿el piloto automático qué es? que tú empiezas a hablarle sigamos con el caso de la hija tú empiezas a hablarle mira hija mira se le empieza a descomponer la cara se rompe la camisa se pone verde ¿tú crees que? hasta ahí oyó ella y ella entra en piloto automático les voy a enseñar cómo se hace piloto automático el piloto automático consiste en poner otra cara que ellos llaman poker face la cara de poker la cara de poker ¿qué es? hombre sé que se supone yo aprendí hace poquito o sea yo estas cosas yo no las sabía yo trato de actualizarme ¿qué es la cara de poker? la cara de poker es la que tú debes tener cuando estás jugando poker eso no significa que yo te recomiende jugar poker ¿qué cara tienes que poner tú cuando estás jugando poker? una cara que sea imposible de leer es decir está preocupado está nervioso está mintiendo está exagerando si tiene juego y no lo muestra no tiene juego y está tratando de engañarme la cara de poker es una cara absolutamente neutra antes la llamaban the FBI face totalmente neutra entonces el piloto automático consiste en que tú empiezas a hablarle a tu hija y tú manoteas subes babeas te trastornas se te sube la presión ella mantiene durante todo el tiempo poker face ¿qué está haciendo ella en ese momento? está haciendo un ejercicio que eso circula en las redes de adolescentes ¿cuál es el ejercicio? contar las respiraciones y tú estás allá la mayor parte de estos controles tienen una cosa que se llama mute entonces ¿qué es lo que hacen tus hijos? cuando tú entras en eso pero ella mute de ahí en adelante tú eres una serie de gestos y ella mantiene poker face sigue, sigue, sigue sigue, sigue cuando caes al suelo ella verifica si cae y rebota ya si se queda en el suelo pues hay que llamar para eso existe 911 pero si cae y rebota y se para y sigue entonces para tener capacidad de impacto hay que tener inteligencia hay que tener amor hay que tener coherencia 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 que es ¿cómo estás viviendo tú? especialmente nuestros jóvenes hoy son extra sensibles al tema de la coherencia tú no quieres que mienta y tú mientes todo el tiempo entonces la coherencia es fundamental pero es algo tan entendible que sigamos a lo que viene mira lo que se necesita conexión aquí viene la tercera pregunta entonces son la tercera no la cuarta pregunta las cuatro preguntas para tener impacto escríbalas que esas no las tengo yo ni siquiera completa aquí en los apuntes las cuatro preguntas son primera ¿cómo me siento yo en este momento? pero eso hay que preguntárselo antes de empezar la conversación segundo ¿lo amo a mi hijo a mi hija? la amo ¿hay amor? si la respuesta es no hazlo de San Francisco así sigue orando y espera un poco de verdad porque es que se pierde muy fácilmente la autoridad ¿la amo? esa es la segunda la tercera pregunta es la de la coherencia ¿yo practico lo que le voy a pedir? ¿yo practico lo que le voy a pedir a mi hija a mi hijo? ¿yo lo practico? y la cuarta pregunta para tener impacto se llama conexión y es la más difícil bueno para mí tal vez por mis defectos la cuarta pregunta es ¿qué va a ganar ella? suponiendo el caso de la hija o él ¿no? ¿qué va a ganar ella con esta conversación? esa pregunta la tomo yo de uno de mis maestros que es San Juan Bosco gran educador de la juventud ¿qué va a ganar ella? ¿qué va a ganar él con esta conversación? porque él lo tomé de San Juan Bosco mire San Juan Bosco fue un genio además de ser un santo fue un genio y San Juan Bosco se dio cuenta de un detalle que cuando tú hablas con otra persona pero el único que está ganando eres tú la otra persona pierde interés tú pierdes autoridad y la conversación es inútil y eso tiene toda la razón del mundo si yo te digo mira hablemos de un negocio mira en este negocio Nelson va a ganar al principio en la mitad y al final Nelson ganará al principio de esta manera Nelson ganará en la mitad de esta manera y Nelson al final ganará de esta manera ¿qué opinas de mi negocio? tú dirás no me haga perder tiempo si eres educado pues nosotros le hacemos eso todo el tiempo a los chicos todo el tiempo hacemos eso o sea tenemos que preguntarnos ¿qué va a ganar esa persona? porque muchas veces estamos tan centrados en nuestra rabia nuestro disgusto nuestra decepción claro que ya algunos de ustedes me miran con cara de que sí pero es que usted no tiene a mi hija viviendo con usted yo les quiero contar una cosa obviamente pues mi situación es diferente eso es verdad pero créanme que a nosotros los sacerdotes no nos faltan ocasiones para ejercer la paciencia ay Dios mío una vez estaba en un retiro con unas religiosas por favor alguien que le tape los oídos a la hermanita estaba en un retiro con unas religiosas y entonces hablamos del sacramento de la confesión y les dije la confesión no es dirección espiritual la confesión no es terapia la confesión tiene un propósito específico que es el perdón de los pecados tal tal primera hermana que pasa a confesarse 35 minutos empezó su relato con los abuelos o sea esto es para decir que a los sacerdotes también nos toca el tema de la paciencia a todos nos toca y el tema de la autoridad es igualito entre ustedes y nosotros usted ve a un sacerdote incoherente y se va y como el que les habla es un pecador yo he perdido gente y la gente es implacable en general con nosotros los sacerdotes implacable bueno pero ese no es el tema aquí entonces las cuatro preguntas primera pregunta ¿cómo me siento? segunda pregunta ¿realmente amo a esta persona? tercera pregunta es la pregunta por la coherencia yo practico lo que le voy a pedir y cuarta pregunta ¿qué va a ganar mi hija con esto? si no haces esa cuarta pregunta que yo la llamo la pregunta de Juan Bosco si tú no haces la cuarta pregunta la conversación va a ser inútil quizás sea respetuosa pero va a ser inútil ¿por qué va a ser inútil la conversación? porque si tu hija no gana algo quiere decir que el único que gana eres tú ¿y qué es lo que tú ganas? ay tranquilidad tu tranquilidad vale mucho yo aprecio tu tranquilidad y yo sé lo que hace falta la tranquilidad pero si tu interlocutora no está ganando algo no le va a poner cuidado tú tienes que pensar ¿ella qué gana con esto? ¿ella qué gana con esta conversación? y eso no es fácil de responder la autoridad nos damos cuenta se gana con dificultad y se pierde con facilidad vamos a mencionar dos puntos más para cerrar nuestra charla pero son puntos largos no se entusiasmen ¿qué hacer para recuperar la autoridad? ¿qué hacer para recuperar la autoridad? mira todos hemos fallado ¿cierto? ya lo dije yo como sacerdote yo he tenido mis errores he tenido mis fallas y he visto lo que es que la gente realmente pues en fin así somos los seres humanos bueno ¿qué ayuda para recobrar autoridad? hay que reconocer las faltas sin drama sin aumentar y sin disminuir esto que nos decía nuestro diácono sobre el perdón ese decir mi parte no es únicamente yo te perdono ¿no? no es únicamente decir al otro yo te perdono es mi parte mi parte también mi parte yo reconozco lo mío reconocer las faltas segunda sugerencia hay que construir confianza ¿cuál es la manera estándar de construir confianza en la familia? la manera estándar es cuenta tus historias oiga mi papá sin saber de estas cosas digamos sin saberlo en el plano teórico él lo practicaba él nos contaba de su trabajo y su trabajo era un trabajo aburrido de funcionario público yo miro lo que hace mi papá en esa época yo digo que cosas tan horribles el trabajo de mi papá pero él nos hablaba de sus días aburridos y largos y lo que él hacía y lo que él conocía del Estado hasta el punto de volverlo interesante para nosotros y su trabajo era muy aburrido cuenta tus historias eso crea confianza la confianza no se crea con preguntas la confianza no brota de las preguntas las preguntas suelen encerrar a las personas se llama psicología práctica cuantas más preguntas hagas más se cierra la persona ¿dónde estaba? ¿con quién estaba? ¿por qué estaba? ¿para qué estaba? ¿cuánto gastó? ¿quién le prestó? digamos que esa información es la que tú quieres tener y allá habrá que llegar pero por favor no empieces por ahí tú imagínate ¿sabes qué imagen tengo yo aquí en mi cabecita? tú imagínate que cada pregunta es como como estos ladrillos bueno supongo que esto es imitación ladrillo no sé si es ladrillo de verdad uno en Estados Unidos nunca sabe pero vamos a suponer que son ladrillos let's pose these are bricks entonces cada pregunta cuando tú abres una conversación con preguntas tú imagínate los ladrillos ¿se han visto esos juegos donde le ponen un saludo a los ladrillos? ¿si lo hago bien? cada significa un ladrillo cada pregunta prematura es un ladrillo que tú vas poniendo y cuantos más ladrillos más alto el muro entonces la confianza no se crea con preguntas a las preguntas hay que llegar yo no estoy diciendo que no hay que saber efectivamente dónde estaba con quién estaba claro que hay que saberlo pero no empieces por ahí no empieces por los ladrillos porque si tú pones todos esos ladrillos al final lo único que ves es nada ¿cómo se construye confianza? cuenta historias cuenta historias pero sé inteligente contando historias cuenta historias que enganchen que que produzcan una pregunta que lleguen no es fácil yo sé que no es fácil no es fácil para ustedes y no es fácil para mí ustedes se dan cuenta que una de las cosas que yo he hecho en las predicaciones es contarles historias yo por eso aprendí que no era ningún pecado sino que era muy bueno contarle a la gente que yo tuve una familia donde ha pasado lo que ha pasado en todas las familias con problemas con enfermedades niño con discapacidad muerte en accidente papá fallecido en COVID yo estoy hecho de lo mismo de ustedes ¿y eso qué produce? confianza cuenta historias cuenta historias ay padre yo no soy bueno para contar historias yo te vi el otro día con tus amigos y la noche se te volvía corta tú eres bueno para contar historias no me vengas a decir que no tú eres bueno para contar historias ¿qué más ayuda para recuperar la autoridad? el servicio el servicio ¿te acuerdas lo que te dije de la pertenencia? que tienen más autoridad los papás que se arrodillan es lo mismo que estamos diciendo aquí el servicio mire lo que gana en autoridad una mamá un papá que está prestando un servicio en la iglesia en la sociedad una cosa que me gustó mucho de Irlanda yo viví unos años en Irlanda una cosa que me gustó mucho es la cantidad de personas adultas que se ofrecen como voluntarios para las más diversas cosas es muy bonito entonces ve uno por ejemplo señoras que tienen 60 65 años y prestan el servicio de servir prestan el servicio de servir prestan el servicio de ayudar a que los niños en la escuela crucen seguramente la calle sobre todo los niños más pequeños lindísimo lindísimo o sea son figuras que le inspiran a uno cariño y lejos de ser algo que disminuye es algo que enaltece a esa persona algo tan sencillo como eso entonces por favor el servicio el servicio ¿por qué es tan importante el servicio? porque una persona que no sirve es una persona egoísta y una persona egoísta está esperando volverse Dios y acuérdate que dijimos yo no quiero que tú seas mi Dios puede ser mi papá y como papá hasta ahí estamos pero que tú seas Dios olvídate entonces ver que el papá presta un servicio wow eso produce autoridad produce autoridad ayuda a recuperar autoridad la perseverancia eso produce autoridad cosas tan sencillas yo he visto a los hijos hablar con admiración del papá porque no quiero lastimar la sensibilidad de nadie el papá porque por fin empezó a adelgazar para los chicos ese es un ejemplo en cosas que ellos se fijan en cosas como esas en otro hogar estaban felices especialmente las niñas y sabes por qué porque durante muchos años la mamá había dicho que le daba mucho miedo manejar conducir el carro y se puso a los no sé cuántos años de casada compró su propio carro pues claro con acuerdo de la familia compró su carro y aprendió a manejar yo no sé qué edad tenía la señora 40, 50 a esa edad aprendió a manejar mucha gente lo aprende antes y los hijos felices pero claro para ella aprender a manejar aprender a conducir fue algo que le tomó tiempo y esfuerzo ver que tú haces un esfuerzo y lo llevas hasta el final te hace muy muy respetable porque entre otras cosas la mayor parte de los niños no tienen capacidad de perseverancia empiezan y empiezan cosas y nunca las acaban que tú empieces y acabes algo genial genial y un último punto que también ayuda y no podemos descuidarlo ese último punto se llama alegría no hace mucho tuve una convivencia con un grupo de jóvenes y entonces se les preguntaba a los muchachos sobre qué les preguntaba qué les gustaba y qué les disgustaba de los papás salían cosas muy bonitas a veces como ellos son poco expresivos ustedes pueden sentir que ellos no se dan cuenta de todo lo que ustedes hacen pero ellos los quieren y ellos reconocen muchas cosas lo que pasa es que las reconocen tarde y además con tanta práctica la cara de póker no expresan nada pero ellos se dan cuenta de los esfuerzos de ustedes pero una de las cosas que no les gustan a los muchachos es que todo es serio y que todo es regaño y que todo son advertencias y que todo son peligros eso no les gusta o sea tú imagínate lo que es llegar una persona a la adolescencia estar abriéndose al mundo y lo único que recibe son regaños correcciones advertencias peligros cuidado con esto cuidado con esto y yo te entiendo porque yo también soy así como muy paternal y hay personas con las que a mí me sale la paternidad pero así que yo de una manera que yo mismo me asombro porque a uno le sale eso como de cuidar la gente de protegerla sobre todo los que uno ve débiles los que uno ve amenazados pero ten cuidado con algo y es que ese amor ese amor super protector a veces se convierte en un amor super regañón porque todos son peligros todos son advertencias una vez preguntaba a un psicólogo en una charla así con los papás les preguntaba ¿cuándo fue la última vez que usted se rió con su hijo? no se rió de su hijo ni que él se riera de usted ¿cuándo fue la última vez que usted se rió con? con que ambos estaban riendo de algo y la gente hacía y hacía memoria y decía pues una vez yo me acuerdo que yo le di un tetero y nos reímos y ambos nos reímos mucho la alegría es clave porque la alegría crea enlace bond la alegría crea crea enlace fíjate que uno con los amigos ha hecho dos cosas y son verdaderos amigos ha llorado y se ha reído ¿si o no? y ambas emociones unen mucho eso de poder llorar con otra persona lloremos lloremos ¿está listo? empecemos oiga llorar llorar es importante llorar con otros y reír con otros es importante reír último punto ante los desafíos del mundo ¿ahora qué vamos a hacer ante los desafíos del mundo? el mundo nos quiere esclavos de la rueda ¿cuál es la rueda? producir consumir y entretenerse esa es la rueda el mundo nos quiere esclavos de la rueda producir consumir y entretenerse entonces cuando ya logres un poco de confianza con tus hijos para protegerlos de los ataques del mundo de estos ataques ayúdale a descubrir los intereses que hay detrás de eso sal en conversación inesperada con tus hijos y diles oye ¿te has dado cuenta cómo ha crecido el negocio de la marihuana? y el hijo se voltea y mi papá hablando de eso ¿sí? eso es importante háblale del negocio que está ahí hace unos años yo leí una cifra que me dejó paralizado el 30% de todo el caudal de datos de internet es pornografía el 30% es decir ¿cuántos? esos ya no son teras por supuesto que no son teras son pentas son exas exabytes yo no sé cuántos circulan en internet cada día la tercera parte porno eso hay que conversarlo con los hijos hay que conversarlo por supuesto la cifra actualizada que yo no sé si sea menos o sea más me temo que sea más eso hay que conversarlo con los hijos date cuenta los negocios que hay detrás de esto hijo date cuenta de eso desnudar desenmascarar los negocios les quita poder les quita poder porque en algún momento tu hijo o tu hija se va a sentir tentado de probar marihuana o ya la probó o probar otras cosas pero el hijo que sabe que hay un negocio detrás de eso y que hay un fulano que no se droga pero que quiere que todos los demás se droguen eso le quita fuerza a la marihuana fíjate que es otra manera de hacer la advertencia sin estar con que cuidado 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 ay de que yo me entere ay de que yo me entere entonces los hijos ponen allá en sus apuntes mi papá es amargado mi papá vive bravo mi papá no confía en mí él cree que estoy comprando en esa tienda nueva de cannabis que pusieron no sé dónde y yo estoy comprando esa en la otra entonces esto es asunto de conversar hay que conversar hay que mostrar los negocios que hay detrás otra otra conversación que hay que tener hay que enseñarles a diferenciar lo legal de lo moral no todo lo legal es moral no todo lo moral es legal hay cosas que son perfectamente correctas y que lamentablemente no son legales así por ejemplo en España tienen un acoso terrible con los grupos pro vida entonces resulta que tratar de frenar un aborto es un delito imagínate frenar un aborto es un delito entonces no todo lo moral es legal y no todo lo legal es moral hay que enseñar esa diferencia tercero hay que destacar que nosotros somos un pueblo especial se me quedó grabada una entrevista que le hacía la BBC la BBC la BBC le hacía una entrevista a una señora que pertenece al grupo más radical de tendencia judía lo que llaman los ultraortodoxos judíos ustedes los conocen en muchas partes andan así con su kipa y no trabajan y tienen vestidos de tales y entonces de tales calidades y entonces le preguntaban a esta señora usted como ha podido educar a sus hijos así y ella decía desde el principio les enseñamos que ellos número uno son el pueblo elegido y número dos no tienen que parecerse a nadie esa es la estrategia de los judíos ahí está tú eres parte de un pueblo elegido tú eres parte del pueblo elegido y tú no tienes que parecerte a nadie el único problema de eso y este problema lo denuncia el Papa Francisco es que eso nos puede volver elitistas y arrogantes y nos puede llevar a una mentalidad de usar a las otras personas ¿qué hay que hacer? pues mira para evitar el elitismo y la arrogancia hay que agregarle una frase a lo que decía la mamá ultraortodoxa judía tú eres pueblo elegido tú no tienes tú no tienes que parecerte a los demás y tú tienes un servicio para prestar en el mundo la palabra servicio que es clave en la enseñanza del Papa Francisco la palabra servicio es decir tú no perteneces a una élite autocontenida autorreferencial y que solo existe para sí misma no tú eres especial pero tienes una misión elegido para una misión elegido para una misión de servicio esa es la manera de educar hijos cristianos en lo práctico hay que tener reglas claras en la casa cuando los niños son pequeños hay que presentar las reglas claras como simplemente decisiones en esta casa es así punto obviamente cosas justas correctas pero hay que tener reglas claras en la casa eso educa muchísimo cuando son pequeños son decisiones tomadas cuando vayan creciendo hay que pasar a las decisiones acordadas lo que llaman aquí en inglés it's a deal es un acuerdo tenemos un acuerdo y hay que hacer respetar los acuerdos ese lenguaje normalmente lo entienden los niños y los jóvenes es un acuerdo punto y los acuerdos las decisiones así tomadas y así respetadas ayudan muchísimo 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 y liberan de muchos peligros y por supuesto hay que estar en comunidad que tus niños vean otros niños que tus chicos vean otros chicos que tus jóvenes vean otros jóvenes los jóvenes no soportan estar demasiado ellos solos con ellos solos para ellos solos acuérdate que la juventud es tiempo fundamental ¿de qué? de socializar de descubrir su lugar en el mundo por eso todo lo que ustedes puedan hacer en encuentros de esta naturaleza con sus chicos reuniones parroquiales donde estén ellos con otros eso es muy bueno muy muy bueno y eso ayuda a que ellos entiendan que aunque todo el mundo vaya para donde quiere ir el mundo ellos no tienen que seguir de para allá son algunas recomendaciones prácticas y ya que hemos empezado con una oración les invito a ponernos de pies para terminar esta reflexión con otra oración Señor nosotros somos un pueblo rebelde nosotros nos hemos equivocado y hemos pecado muchas veces pero aquí estamos como pueblo tuyo para aprender a ser dóciles ante ti aquí estamos como pueblo tuyo para aprender a servir a los más pequeñitos a los que vienen detrás de nosotros a esos chicos y chicas a esos chiquillos que son tus grandes amados como nosotros somos amados queremos servirlos a ellos para aprender a ser hijos decimos juntos la oración de los hijos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre Dios los bendiga muchas gracias